Es distinto a un mortal. Y de hecho la audiencia se retrasó porque él dio a entender que tenía un arma blanca encima, entonces tuvieron que hacer una requisa tremenda y demorar con eso. O sea, imagínense, el hombre está dentro de una cabina de vidrio por su peligrosidad y encima dice que tiene un arma blanca. Y todos creen, o sea, ¿cómo llegaría un arma blanca ahí adentro? No, es imposible, lo dice simplemente para amedrentar, pero de todas maneras tiene que hacer la requisa y seguir los protocolos. Vamos con el informe y enseguida tratamos este tema. El juicio contra Roberto Carmona, alias la hiena humana, se convirtió en algo aterrador. El asesino explicó con lujo de detalles cómo mató al taxista Javier Bocalón, sin importarle la presencia de la familia en la sala de audiencias. Ejemplo claro de que se está frente a un verdadero psicópata. Le pido el programa, no, pero usted pidió ser jurídico y que hubiera justicia en el caso. Bueno, la justicia es esta mía, es la que nos toca a todos. A todos de una manera, a todos todos estamos involucrados en el mismo. Lo abracé, le puse la cuchilla en coote, le entré un poco, se lo pedí con cortesía, no lo entendió. Digo, bajate, bajate porque te mato. Dice, no, no, no me robes la herramienta de trabajo. No me robes la herramienta de trabajo. Digo, bajate, y le empecé a dar. La hiena pareció disfrutar la exposición mediática de su caso, y tan es así que habló de su futuro. Dijo que se fugó por un objetivo y que tal vez lo pueda cumplir más adelante. Usted describe todo lo que hizo hasta donde lo aprendieron. Fíjeme, ¿y a dónde iba? ¿A dónde era el destino final que llevaron? Bueno, y tal, por esa razón le dije que perdí el norte. Digamos, tenía un objetivo, que no lo voy a hacer, no lo voy a nombrar. Tenía un objetivo, pero puede resultar en un futuro. Pero no tenía en claro dónde, no sabía dónde me iba a hacer la primera meada, ni a dónde me iba a bañar, ni dónde iba a comer, dónde iba a parar. ¿A quién iba dirigida esa amenaza? A él le gusta ser el centro de atención, así dijeron, ¿no? Que ese es su estilo, buscar justamente ser el centro de la cuestión, y por eso entonces todos sus dichos son tan crueles, y por eso amenaza con que tiene un arma en el medio de una audiencia en donde se está por conocer la sentencia, que seguramente será otra perpetua más. Recordemos que este hombre, para aquellos que no vieron el programa donde tratamos el caso, este hombre ya tiene dos perpetuas, además de una condena a 16 años, y a este taxista lo mató en una salida transitoria, y la pregunta es, ¿cómo un hombre que tiene dos perpetuas, tiene salidas transitorias, y encima salidas transitorias a otra provincia, en donde viajaba con seis penitenciarios, que por supuesto uno de ellos, o varios de ellos, posibilitaron el hecho de que asesinara al taxista, porque le dieron el arma, se hicieron los distraídos, se pudo escapar.